Al colegio una vez más De la mano de mamá Las coletas me aprietan Y yo no puedo pensar Son las nueve menos diez Y a primera toca inglés No me gusta madrugar Mucho menos estudiar No soporto a mis amigos Mi colegio es aburrido Ojalá María del Mar Se sentara una vez más Conmigo No me quiere ni mirar No quiere sentirse mal Pero a mí me gusta estar A su lado y nada más Y a la hora del recreo Yo la busco y no la veo Le pregunto a los demás Nadie sabe dónde está Qué rabia Dan las once y media ya Suena el timbre para entrar Llevo a clase y ahí está No me atrevo a preguntar No me atrevo a preguntar ¿Por qué no quieres jugar? No lo entiendo la verdad Y es que no puedo olvidar Y es que no puedo olvidar Ese beso en tu porta Y es que no puedo olvidar Ese beso en tu puerta Y es que no puedo olvidar Gracias por ver el video.